Bienvenidos a Dulzuras de Sabor, hoy haremos galletas con nueces. Quiero contarles que estoy muy emocionada porque el próximo mes les traeré nuevas recetas típicas de mi país, El Salvador. Ya estoy trabajando en ello para ustedes. Para estas galletas utilizaremos 2 tazas de harina común todo uso 3 cuartos de azúcar glas 1 huevo 2 barras de mantequilla sin sal 1 taza de nueces trituradas 1 cucharadita de vainilla 1 cuarto de taza de leche Empezamos vertiendo la mantequilla a temperatura ambiente, es mejor sacarla 1 hora antes del refrigerador. Vertemos el azúcar glas y batimos a velocidad más bajita hasta que el azúcar glas y la mantequilla se hayan integrado, esto es por 1 minuto. Y luego batimos a velocidad alta por 3 minutos. Pasado este tiempo en un bol pequeño batimos con un tenedor el huevo antes de integrarlo a la mezcla. Y seguimos batiendo a velocidad alta hasta que todo se haya integrado y añadimos la leche y la esencia de vainilla. No se asusten en este punto porque veamos que la mezcla se está volviendo casi líquida, es solo de tener paciencia para que la mezcla se vuelva cremosita nuevamente, esto llevará 4 minutos. Nos ayudamos con una lengua repostera para remover la mezcla de los bordes del contenedor para que todo se bata igualmente. A este tiempo precalentamos el horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados Celsius. Pasado este tiempo vertemos la harina y las nueces trituradas con una lengua repostera e integramos todos los ingredientes con movimientos envolventes hasta que todo esté integrado. Preparamos una charola poniendo papel de horno, nos ponemos aceite en las manos para que no se nos pegue la masa. Y con una cuchara para helados o una cucharita vamos haciendo bolitas, las vamos poniendo en la charola dejando espacio entre ellas porque al hornearse las galletas se extenderán. Las llevamos al horno ya precalentado y las horneamos por 25 minutos, claro también dependerá de su horno, las galletas tienen que verse doraditas cuando ya estén. Cuando ya se hayan horneado las ponemos en una rejilla por 5 minutos ya que ahorita están calientes y suaves. Pasado los 5 minutos las trasladamos a otra rejilla para que terminen de enfriarse y no agarren humedad en la charola. Las dejamos unos 10 minutos y listo nuestras galletas están listas para comer. Espero les haya gustado esta receta y se animen a hacerlas o compártanla con sus amigos y familiares y que tal se las puedan hacer. Y no olviden de suscribirse y darle like a este video y de seguirme en mis redes sociales, en la descripción les dejo los enlaces a ellos. Nos vemos el martes con una nueva receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!